Bueno, ahora vayamos con la casa de los famosos, ya ven que ayer platicábamos de estas pruebas medio extrañas, medio mañosas, de cajas, donde eligen al primer finalista, pero entonces todo el mundo dice esto, aquí hay plan con maña, hay gatito encerrado, ¿no? Y entonces siempre se señala a los productores, yo ya les he comentado y lo voy a seguir diciendo, realmente Rosa María Noguerón tiene poca responsabilidad, su título de productora es más un título nobiliario que en realidad. Es como RP de cuando vean los famosos. Sí, pero acuérdense, esto es muy importante para que lo entiendan, acuérdense que los habitantes de la casa están en las instalaciones de Endemol, entonces quienes tienen mayor poder sobre ellos, Endemol, que es diferente compañía de Televisa, ¿no? Pero bueno, la productora Kiren Miret desmintió, dice, ni Endemol ni Televisa tienen favorito en la casa de los famosos, dice Kiren Miret, ella dio una entrevista y dijo, no tengo ningún interés en hacerle daño a nadie, expresó la productora, rechazó las acusaciones e indicó que la producción no decide quién gana el reality show, no está dentro de las atribuciones de ninguno de nosotros quien gana el show, solo que sumado a eso yo ni siquiera participo en las decisiones editoriales, mi Televisa, mi Endemol, ni el showrunner, ni la productora ejecutiva, tenemos que ver en quién es el ganador o quiénes son los eliminados, es el público el único que toma esas decisiones, dice la mujer que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, esta mujer, por cierto, también ha sido acusada de maltratar a una conductora, de ejercer violencia, ya que estamos hablando de ella, a través de una cuenta de TikTok, denunciaron haber sido supuestamente víctima de la productora, se llama Diana Llano, la que la denuncia, y dijo que fue víctima de la productora de manera laboral, aunque no explicó cuál fue el proyecto en el que participó junto con ella, dice en esta casa de los famosos México, en realidad había dos cabezas, dos mujeres, y una de ellas era Kiren Miret, quien es una persona que a mí en lo personal y cuando quiera nos echamos el tiro, me agredió, también me buleó, me bloqueó y ha hecho cosas en mi carrera, dijo Diana Llano. Bueno, ahora, ya saben que yo tengo fuentes importantes en este programa, que han trabajado en este programa y etcétera, y entonces pregunté, pues, ¿cómo es Kiren Miret? ¿Qué pasó? O sea, es la verdadera Kiren Miret. Ajá, y Cody, entonces, pues, me encuentro, abrí la caja de Pandora. Sí, es cierto, todo lo que... Porque me encontré versiones muy fuertes de cómo es, y principalmente me confirman que sí es una mujer sumamente prepotente. Ella es novia, según lo que me platican, de el hijo del dueño de Endemol. Ah, no, pues la primera dama de Endemol. Está muy bien colocada, y eso a ella le da como unas sínfulas muy, pues, muy grandes, o sea, según lo que me narran al interior de Endemol, prácticamente nadie la soporta. O sea, le hablan porque es la jefa, pero no porque la soporten. Y bueno, yo no sé si Rosa María Noguerón lo sabe, si no lo sabe, se va a enterar por este programa. Rosa María Noguerón, Kiren Miret habla espantosamente de ti. Dice cosas horribles, las que nunca te podrías imaginar a tus espaldas. Entonces, ella todo el tiempo va por toda la producción hablando atrocidades de Rosa María Noguerón, como pocas mujeres se pueden expresar de otra mujer. Entonces, nada más te lo digo, Rosa María Noguerón, pues, para que te cuides. Jule, está más divertido afuera y adentro de la casa. Sí, hay más intriga y bueno, el drama y la intriga y la maldad afuera. Sí, exactamente. Tienen que hacer un reality con los empleados o meterlos adentro. Sí, correcto, ¿no? Bueno, ya que andamos por los terrenos de la casa de los famosos, la encuesta. ¿Quién te cae mejor? Adrián Marcelo, Arad de la Torre o ninguno. Casi dos mil votos va ganando. Arad de la Torre con 65%, ninguno 29%. Adrián Marcelo en un último y deshonroso último lugar 6%. Mira, y estamos en vivo y es lo padre de tener un programa en vivo porque estoy teniendo aquí a otra fuente. Muy importante. Y me dicen que sí, que es una persona violenta, que acosa, que esta persona que me está contando me dice que a una de sus amigas también ha sido muy grosera y que efectivamente lo que acabo de decir es novia del hermano del dueño. El hermano es el jefe de finanzas y que Rosa María y ella sí se odian. Lo curioso es que es escritora de libros para niños. Sí, imagínate. Y que no solo es ella, que también Julia, que también está dentro del equipo de la casa de los famosos. O sea, como lo acabas de decir, o sea, está mucho más interesante lo que pasa detrás de cámaras. Sí, porque hay estos personajes turbios, truculentos, no llenos de poder y hay una lucha de poder. No, Adrián Marcelo es un niño de pecho contra estos personajes. De hecho, sí. Sabes que las cosas que me dijeron que ella como habla de Rosa María. No, dice bueno, ya lo hubieran expulsado tres veces de la casa. Adrián Marcelo. Perdónanos. Sí, entonces, miren, los programas como el que tenemos nosotros sirven para contar estas historias y también para lo mejor para que los personajes involucrados, pues vean la realidad. Porque a veces somos tan ególatras y somos tan, estamos tan enfermitos y a lo mejor no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Y ahorita a través de programas están a lo mejor ahí enterando todo lo que dicen a sus espaldas. No sé si lo sepa, pero si no lo sabes, pues dicen eso y más. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ah, sí, mira, y aquí me están diciendo otra cosa. Este, ah, sí, sí, me están platicando lo que ya me habían contado, que es muy figurosa. Me estaban platicando que cuando ella llega exactamente en la temporada de Pati Navidad. Y entonces que, que cuando, ya ves que pasó una cosa ahí con Dania, con Dania, este, que la mandaron a Brasil, allá la acosaron. Ah, sí, 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 claro. Y que entonces la que ahí andaba como dominando el tema era, era ella. Y hay hasta sospechas, no me lo saben confirmar, pero hay sospechas de que a veces le quita el micrófono a la jefa y ella es la que se pone en el micrófono. Ya ves que hay tres turnos de jefas, ¿no? Pero, ¿y la voz? Hay tres voces. Diferente. Sí, claro, hay tres voces diferentes. ¿A poco? Por supuesto. Pero hay una principal. Claro, ni modo que la jefa esté 24 horas. No, pobre. Durante dos meses y medio, imagino. No, pero hay, hay una principal que es la que está en las galas, que es la que más le prestamos atención. Y las demás están en los horarios, pues, menos populares, ¿no? Y hablan lo menos. O sea, hablan menos que la, que la principal. Y entonces me contaron que sí, que a veces como que han pensado que ha quitado a la, a la jefa. Para ir a dar indicaciones. Y que se quedan así de, ¡hora! Y está. ¿Cómo ves? ¿Qué más? Hola, hermoso. Saludos desde Ciudad Juárez. Chihuahua, dice Mari Gauzin. Hola, Mari. ¿Desde dónde nos ves? Desde Tabasco, dice por aquí Mayra Bonfil. Rosa María necesita el sirio de Karime que la proteja de la mala vibra, dice Soledad. ¿Sabes qué, Rosa María Noguerón? A mí me dan muy buenas referencias. Me dicen que es una mujer humana. Sí. Que es una buena, una buena mujer. Es una persona que a su equipo los protege. Es linda, no es grosera, es educada. De veras, no. Yo a Rosa María no la conozco, nunca la he tratado. O sea, mi opinión es absolutamente imparcial, es de lo que a mí me llega. Y cuando te llegan comentarios buenos, dices, no, bueno, debe ser una buena persona, porque en este medio es bien difícil que se consigan, ahora sí que testimonios tan positivos, ¿no? Entonces de ella hablan bien chilo, todo lo contrario, todo así como muy opuesto.